Y ya estamos saludando A toda la gente de Neuquén Porque Karina Bolio está conmigo Un placer Y gracias Eterna Que te trajo Feliz, feliz de estar acá Sí, eternamente gracias A Pinturas Eterna Que nos apoya A todas las profes del interior Y por supuesto a las de Capital también Pero bueno, para nosotras es un Placer enorme tener acceso A este espacio Y bueno, por supuesto que a la gama Enorme productos de Eterna Maravilloso Bueno, ella me había mandado Karina me había mandado A través de Marcela Eterna Como la previa de este espejo Esto es una belleza Todo el mundo lo mira y dice ¿De qué será? ¿Cómo estará hecho? Generó curiosidad Mucha curiosidad Pero quedó espectacular Primero que ahí estamos viendo La paleta de color que elegiste Que me encanta Usé los nuevos tonalizadores Con un barniz al agua Están buenísimos Porque vos podés diluirlo En la medida que quieras Yo en este caso Lo trabajé como si fuera una pátina O sea, con una dilución Bastante Transparente Translúcida Y combiné dos colores Para darle Un toque un poco más especial En pinturasetana.com.ar Karina está todo Todo el paso a paso En el YouTube y demás Pero nosotros nos vamos Al paso a paso No podemos esperar Vamos Y tu gente de Neuquén Tus alumnas Todas ansiosas Y esperando el saludo Así que Veremos Vamos a la clase Una vez que realizamos Un diseño Muy simple De líneas A mano alzada Vamos a proceder A colocar Pegamento multipropósito Es un pegamento De muy buena calidad Que adhiere Casi cualquier Superficie Casi cualquier objeto No es necesario Que lo dejemos Llegar a punto mordiente Pero Si es bueno Dejarlo que Oree unos minutitos Mientras el pegamento Se va secando Voy seleccionando Las semillas De la cocina Que quiero utilizar En este caso Las voy a utilizar Porotos Otros porotitos Que tienen otro tamaño Y los voy pegando Uno por uno Puedo ayudarme Con un punzón Para que tengan La formita Que a mi me gusta Otra de las piezas Que seleccioné Para este trabajo Son pedacitos De piña Una piña Desecha Y elegí Trabajar Con las que tienen Formita En algún sector Y con estas Que quedaron rotas Ponerlas en el medio Ahora En este caso Como la piña Tiene una forma Irregular Tengo que aplicar Bastante pegamento Para estar segura De que va a estar Cubierta la superficie Que se va a pegar Entonces Lo aplico Puedo Separarlo Dejarlo oreear Un ratito Como si fuera De contacto Y luego aplicarlo Y si no Tengo que tener La precaución De que se quede Quietecito Que no se vaya A inclinar El trabajo Porque se puede Correr Ahora vamos a aplicar Estas otras Cascaritas de pistacho Vacías Por supuesto Que son Cóncavas Y nosotros Tenemos que rellenar Este espacio Entonces Lo que vamos a hacer Es aplicar Primero Una textura Con gesso Eterna En este caso Lo vamos a utilizar También como pegamento Porque es resistente Y nos va a permitir Sostener Estas cascaritas Que son huecas Una vez que terminé De pegar Todas las semillas Completo Los espacios vacíos Con gesso Y puedo Generar texturas Esto va a hacer Que después Cuando aplique La pátina El trabajo Quede Más bonito Una vez que terminamos De aplicar El gesso Vamos a aplicar Base Para artesanos Tiene que quedar Súper Súper Bien Cubierto ¿Por qué Aplico Base Y no Gesso? Porque Me sirve La textura Que tiene Esta base Si yo Si yo aplicara Gesso Perdería Probablemente La textura Que generé Antes Con la espátula Y la base Para artesanos Eterna Tiene La consistencia Apropiada Para entrar En todos Los intersticios Que me dejan Las semillitas Tiene que quedar Perfectamente Cubierto Todo Tengo que ser Cuidadosa En ir Bien 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 A las hendiduras Y tapar Todos los orificios Que puedan aparecer Le voy a aplicar Dos o tres manos De acuerdo A las semillas Que utilicemos La parte De gesso Se va a cubrir Perfectamente bien Pero la parte De las semillas Seguramente Va a necesitar Dos o tres manos Lo último Que vamos a hacer Es trabajar Con las pátinas Para esto Vamos a utilizar Barniz al agua Natural De Eterna Vamos a colocar Un poco En un frasquito No vamos a usar Mucha cantidad Es un producto Que rinde muchísimo Y Nosotros Lo vamos a utilizar Bastante diluido En uno Vamos a colocar El tonalizador Amarillo Es muy poquito Lo que voy a colocar Y voy a ir regulando La intensidad Del color Con esta intensidad Que la puedo Si quiero probar Acá Yo estoy muy conforme Así que este Queda así Y vamos a Colocar El tonalizador Cedro En otro frasquito Una vez que elegimos El color De pátina Que nos gusta O que nos combina En nuestra casa Lo que vamos a hacer Es aplicar El barniz Con el tonalizador Y con un trapito Vamos retirando Un poco De la superficie Sobre todo De lo que Sobresale más Entonces Nos empiezan a quedar Distintas intensidades De producto La riqueza De este trabajo Está dada Además En la cantidad De capas Que yo pueda Aplicar De pátina Eso va a generar Un efecto Completamente distinto En el color Me encantó Karina Todo este marco De espejo Y además Qué lindo el té El tonalizador De cedro Viste Me encantó Ese color Que lograste Y la conjunción De los tonos Generó Un color Muy especial Muy distinto Muy ahora Otoñal Medio seco Color seco Viste Es sobrio Y es jugado Al mismo tiempo Entonces queda bien En casi cualquier decoración Divino para todo Así que bueno Entren a pinturaseterna.com.ar Queda espectacular esto Gracias Karina Volio La verdad Hermoso Al contrario Por haber venido Todo un día Con todas las chicas Y un beso a Neuquén Claro Un beso a Neuquén Y bueno Eterna Federal Realmente Gracias a Pinturas Eterna En Tejanú Artística Encontrarás todo el asesoramiento En nuestra página www.todofibro.com.ar Me da mucho placer Me da mucho placer Punto A Para hacer el alajero con glitter Vamos a utilizar Vamos a utilizar un alajero de fibro fácil Los acrílicos de la marca Decoar Crafter Acrylics En este caso voy a usar una gama de turquesas Vamos a utilizar un stencil New Plenty El diseño que más nos guste Los pinceles de la línea Dynasty Mastodon Chato número 12 Y redondo número 6 Vamos a utilizar un taponador para el stencil Y vamos a utilizar las pinturas glamour daz De glitter extra fino Para pintar la cajonera Vamos a usar una gama de turquesas De la marca Crafters Acrylics El primer cajón lo vamos a pintar Con el color Island Blue Crafters es la segunda línea De la marca Decoar Americana Van a ver que es súper cubritivo No hace falta poner una base blanca por debajo Esto pueden darle una sola mano Porque después lo vamos a cubrir con pintura con glitter Y si no, si quieren un color mucho más fuerte Le pueden dar dos manos La吉la Tecbolla No hace falta poner una stoppe Que tú quiera Lifesto de la novel Le지는 cupo Lo Bello Y si no, si quiere No hace falta Haile Id Ga Haile Yo Una vez que terminamos de pintar nuestro alajero de negro, vamos a utilizar un stencil de New Plenty para hacer un diseño en la parte superior. Para eso lo centramos en la posición que nos guste y con el taponador y el color turquoise vamos a empezar a pintar. Sostenemos muy bien y taponamos. Como pueden ver, el poder cubritivo de estos acrílicos es buenísimo porque estamos usando un color claro sobre una base negra y sin embargo no se trasluce el negro en ningún lado. Este stencil que estoy usando en este momento es uno de los nuevos de diseño exclusivo de la artística New Plenty. La variedad es enorme. Hay desde stencils mini que podemos usar no sólo para pintura sino para repostería. Se pueden usar en cookies, se pueden usar en cupcakes. Tenemos mandalas bien grandes. Estos así rectangulares, geométricos, que a mí en lo personal es el que más me gusta. La variedad es enorme y el catálogo por ejemplo lo pueden ver en internet si quieren. Levantamos y tenemos nuestro diseño del stencil. Mientras esperamos que se seque el alajero vamos a empezar a utilizar el Glamour Dust. La pintura Glamour Dust de Coart es una pintura traslúcida que tiene micro glitter, o sea glitter ultra fino. Esto nos permite dar brillo a nuestras piezas y de acuerdo a la cantidad de capas que nosotros utilizamos vamos a controlar los niveles de brillo. Vamos a empezar con el cajón Emerald. La pintura Glamour Dust cuando ustedes la ven se ve un poco blancuzca, pero ese es el medio líquido que a nosotros nos permite que la pintura fluya mejor. Una vez que la pintura se seque, el medio líquido va a generar una capa de brillo, pero va a quedar traslúcida y nosotros solamente vamos a ver el glitter. Para el alajero nosotros habíamos pintado con el color del cajón del medio que era el turquoise y vamos a colocar el mismo color de Glamour Dust que en el cajón, el aqua. Para el alajero vamos a utilizar otra técnica. Lo que vamos a hacer es utilizar un pincel dynasty redondo número 6 y en vez de pincelar vamos a poner por goteo. La pintura Glamour Dust viene en una variedad muy grande de colores, son más de 15. Se pueden utilizar no solo sobre acrílicos de color, sino que también se pueden utilizar sobre acrílico blanco. porque la base traslúcida que tienen tiene un poco de color también. Entonces podemos lograr un brillo con una base traslúcida que también queda muy muy bien. La parte de arriba del alajero, recuerden que como hicimos una técnica de goteo, tarda un poco más en secar que los cajones. Como pueden ver tienen un brillo divino, queda súper elegante. Recuerden que pueden ver toda nuestra carta de colores en la página, en nuestra página www.newplenty.com.ar ¡Gracias! 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 variedad de accesorios creado para creadores new plenty artistica arroba new plenty punto com punto ar expo hobby viaja a la provincia de córdoba para acercarte todo el arte y la decoración shows en vivo demostraciones gratuitas hágalos y llévelos todo en un mismo lugar los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar si te gusta el arte y las manualidades no te la podés perder para más información ingresa en www.expo hobby punto net calidad kuwait 50 años pintando juntos y un placer estar con vanessa pena que me trae estas bellezas me encanta porque además bueno vamos a repetir que es el arte real exa bueno como le decía que a los chicos es un juego de palabras es real exa sería la palabra realeza con en el medio que es en inglés en español para dar un nombre más fino a esta modalidad porque digo huevos y la verdad que no dice con el trabajo pero bueno esta es una manualidad pero que además requiere de mucha paciencia de mucha precisión pero no es tan difícil cuando uno ve el paso a paso que tiene que se prolija exactamente prolija y paciencia o sea no es difícil mira que divino a la suculenta también le puso que es una caca de huevo una cáscara que tenía rota obviamente la pinta en los tonos de trabajo como para que ven como lo pueden presentar en casa también porque dice no hay que hago con un huevito no es una presentación es un ambiente que te puedes armar hecho por vos y son joyitas y no se pueden abrir no después lo vamos a ver así que vamos al paso a paso dale vamos una vez que tenemos el diseño vamos a pasar a la parte del corte para este corte también elegí un corte recto porque no les quiero complicar con una fresa diamantada de 22 milímetros que sea grande porque el corte recto vamos a cortar una vez que lo tenemos cortado lo pintamos todo con blanco de titanio sin perder las líneas de nuestro dibujo lo que les conviene es una mano de acrílico blanco remarco la línea otra de blanco el blanco para darle un poco de base y sacar las manchas que suelen tener las cáscaras ahora vamos a calcular dónde estaba el corte dónde está la sucesión del diseño y lo voy a sujetar porque voy a pintar la parte del esfumado voy a aplicar el color marfil con acrílico marfil los bordes obviamente hay que ser prolijos en el momento de pintarlos pero cualquier cosa después están los hilos que emprolijan todo el borde citó de la diferencia que tenemos de color si con un hilo no lo cubren pueden colocar dos con el acrílico color lila vamos a hacer el contorno voy a limpiar el pincel si tienen un pincel viejito en este caso va a ser mejor y voy a ponciar entre los colores el color de abajo está húmedo por eso se me da ese degradé según la intensidad de lila que ustedes quieren lo van a repetir el paso bueno y seguimos pintando nuestro trabajo ahora sí con colores plenos le van a dar la cantidad de manos o capas según el color hasta que quede uniforme y prolijito en esta parte de acá lo dejé sin cubrir porque después ahí vuelve a la decoración una vez que tenemos la pintura hecha lo que les recomiendo es que lo barnicen con una laca al agua para proteger el trabajo y después el paso siguiente es forrar el interior yo ya termine con la pintura hacemos el forrado para el forrado vamos a cortar un círculo de tela que tiene que ser del tamaño de nuestro huevo y lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona en el bordecito haciendo unos pliegues lo que sí tenemos que hacer es dejar el margen un margen mínimo de dos milímetros aproximadamente del borde para que no quede desprolijo de acá si no acá ustedes siempre tienen que ver el filo del huevo entonces por eso pego la tela más abajo lo que sí lo vamos a prolijar esto con la pasamanería y yo siempre le pongo un detalle de color que es la crochet tina que es este cordón citó que se los deje acá en la pasamanería también la pegué unos milímetros más abajo para que me dé el espacio para poder pegar la crochet tina ahí en el margen esto lo vamos a pegar todo con adhesivo de silicona o adhesivo universal con lo que ustedes les resulte más cómodo a veces la tela yo prefiero el adhesivo de silicona porque mancha menos que lo universal pero para las pasamanerías no sé por qué prefiero el universal quizás me da más tiempo a trabajarlo acomodarlo no seca tan rápido entonces ahí ya tenemos toda la terminación del interior de nuestro huevo esto mientras está fresco lo que tenemos que hacer es despegar la tela donde va a ir la bisagra yo ya tenía la marca acá tengo la bisagra no lo dejen secar de un día para el otro tengo que despegarlo para después calzar la bisagra que va a ir adentro y pegarlo si los terminaciones de los bordes ven estas diferencias que quedan que a veces es del torno algo habrá pasado lo vamos a cubrir con los cordones entonces ahí voy a elegir el espesor de mi cordón si yo tengo una diferencia así muy grande voy a poner un cordón grueso este es uno de los más gruesos que tenemos la punta que está despeluchada lo que podemos hacer es dejarlo más largo y colocar esto en el bordecito vamos a trabajar todo el contorno inferior con adhesivo universal de bisagra a bisagra tenso el hilo y voy girando la cáscara para que quede derechito acá lo dejo un cachito más largo para que no se despeluchen las puntas de los hilos hay que barnizarlo con el pegamento y dejarlo guiar ahora vamos a hacer el margen superior después voy a prolijar todo acá lo dejo y El último detalle que tenemos es aplicar una transferencia al agua. Lo que hacemos es recortarla burdamente por el borde, no hace falta que sea muy prolijito, porque esto lo sumerjo, ahí tenemos que ver que el papel se enrosca, se tiene que distender y una vez que se distiende lo aplicamos sobre la cáscara. Va a tomar un poco el color de fondo, por eso acá yo le coloqué el color marfil, si hubiese sido lila directamente me queda del color del lila. Ahí la deslizo. Como nuestro trabajo está barnizado, el agua no le hace nada, vean cómo se aplica y con un papelito absorbo el excedente de agua. Es un trabajo muy bonito y fácil para que lo puedan hacer. Mi pregunta a Vanes, ¿cuándo parás de decorar? Porque hay un momento donde decís, ¿qué hago? Bueno, como les decía, dudaba en seguir decorándolo y iba a traerlo solo con los colores porque ya era fino el trabajo. Muy fino el color que elegiste. Bueno, es a veces arriesgarse un poquito a más y bueno, es al límite de cada uno. ¿La gente dónde te encuentran? ¿En el Facebook? En el Facebook como Vanesa Pena Oficial, en mi página web www.vanesapena.com.ar Ahí tienen todos los productos sobre el arte Ralexa, tienen los kits, tienen las guías. Y es cuestión de empezar. Tal cual, aparte de ahí tienen para encontrar todo y animarse. Hermoso, hermoso todo lo que hace. Así que bueno, si se enganchan, no solo de acá, sino de toda Latinoamérica que te escriben hace tantos años. Gracias, Vanes. No, gracias a ti. Me encantó. Hermoso. ¡Gracias!